Eres la paz que yo necesitaba Contigo el tiempo transcurre con calma Es que a tu lado todo es tan perfecto, tan especial Con tu dulzura corriges mis errores Y por tus besos alimentas las ganas De estar contigo para toda la vida Y amarte más La naturaleza se sacó y es contigo De que esa cabeza te hizo a la perfección Y a mi la suerte te puso de mi lado A esto si le llamo toda una bendición Eres tú lo que necesitaba mi vida Para despertar con tanta felicidad Con tu sonrisa siempre me haces el día Me sobran motivos para amarte más Para amarte más Con tu dulzura corriges mis errores Y con tus besos alimentas las ganas De estar contigo para toda la vida Y amarte más La naturaleza se sacó y es contigo La naturaleza se sacó y es contigo Me sobran motivos para amarte más Para amarte más Para amarte más Para amarte más La naturaleza se sacó y es contigo